Hola, muy buenas a todos, soy Magintrex y hoy os traigo un nuevo vídeo Y bueno, pues hoy os traigo una partida de Gears of War 3 en el mapa de Bahía Y utilizo esta partida para dejarla de fondo mientras hablamos sobre Gears of War Jadon Y bueno, pues las dos cosas que os voy a contar, yo me enteré gracias a Feymed Os voy a dejar su canal en la descripción para los que no lo conozcáis Y bueno, pues no sé si os acordaréis, pero en otro vídeo ya que hice sobre hablando de Gears of War Jadon Os vi la noticia de que ahora se iban a poder personalizar las armaduras, ¿vale? En el modo online, pues se iban a poder personalizar las armaduras de color, de forma no sé, pero de color sí Te la puedes poner azul, rojo, naranja, rosa, brillo, de cualquier color Básicamente se pueden personalizar Y bueno, pues parece ser que tú te la vas a poder personalizar en el modo online, en el modo overrun Y también en el modo free for all, o sea, todos contra todos En los demás modos no sé si se va a poder o si va a ser la típica armadura de siempre De los Locus con las lucecitas rojas y los CGO con las lucecitas azules No lo sé, pero en el modo overrun y en el modo todos contra todos, free for all, pues sí se van a poder personalizar Bien, ¿qué hay de nuevo en esto? Pues que además también se va a poder personalizar en el modo campaña, ¿vale? En el modo campaña, en el modo historia Si tú te pones en el modo online al bird, por ejemplo, le pones una armadura de color azul En el modo campaña te va a aparecer el personaje con la armadura azul Si te lo pones rojo, amarillo, verde, de cualquier color En el modo campaña también te va a aparecer de ese color, ¿vale? O sea, todo lo que tú modifiques en el modo online También te va a aparecer modificado en el modo campaña, ¿vale? No sé qué os parecerá a vosotros, no, pero a mí la verdad Pues no sé, me da igual Es vuestro personaje, vosotros jugáis la historia, es vuestra historia Así que vosotros decidís la armadura que tiene, ¿no? Lo veo bien para, que no sé, para que la gente pues juegue a su gusto y tal Por si no les gusta la armadura Que se ponga el color que quiera, ¿no? Y bueno, esa es una de las noticias de hoy Y bueno, otra de las cosas es el respawn, ¿vale? Digamos lo que es la protección cuando tú respawneas, ¿vale? Cuando tú reapareces En Gears of War 3, creo que cuando te mataban y tú reaparecías Tienes que esperar, o bueno, tenías que esperar Creo que eran 2 o 3 segundos Pero, aparte de esos 2 o 3 segundos Cuando, justamente cuando acababan los 2 o 3 segundos esos Y te disparaban Seguías teniendo un escudo, ¿vale? Seguías teniendo un escudo así como por 2 segundos más Lo que se convertía en un total más o menos De 6 segundos o algo así De 6 segundos, creo yo De protección contra respawn, ¿no? O sea, si un enemigo te venía a atacar justo cuando tú respawnedabas No te podía hacer nada, se escuchaba el sonidito este, ¿vale? Eso significaba, pues, que tenías el escudo este y no te podían disparar O sea, era algo así como que tú eres invencible durante cuando naces, ¿vale? Cuando reapareces, pues, eres invencible durante un periodo de tiempo Entonces, eso es a mí, la verdad, que no me gustaba mucho Porque había mapas, así que son un poquito chicos Como por ejemplo en de compras Que un enemigo se podía recorrer O sea, podía llegar Hasta casi, casi la mitad del mapa Con el escudo ese Que le sudaba todos los tiros Y las minas que haya Que él recorría con el escudito ese Y llegaba Hasta... Hasta casi la mitad del mapa, ya os digo Hasta casi la mitad del mapa Esto os habrá pasado a vosotros también Vaya, segurísimo Y que a vosotros le estéis disparando Y nada, se le suda todo Llega a la mitad del mapa Y cuando llega a la mitad del mapa Ya se le puede empezar a disparar y a quitar vida Y eso, la verdad, que no me gustaba nada, ¿no? Entonces, lo que va a pasar en este Gears of War Jammen Por lo menos en el modo Free for All En el todos contra todos En los demás no sé Es que el tiempo Contra la protección de Respawn Va a ser de 2 segundos, ¿vale? Esto es así por ahora No sé si luego Pues lo pueden cambiar, ¿no? Porque aún está el juego en fase beta Lo pueden cambiar Pero por ahora La protección contra el Respawn Es de 2 segundos Espero que sean 2 segundos Y ya está Espero que no sean 2 segundos más Luego otros 2 segundos más Como pasaba en el Gears of War 3 Y bueno, pues eso Esperamos que sean 2 segundos Y ya está, ¿no? Porque tampoco necesitas Tanto tiempo Para no sé qué Será por si te están campeando Pero vale 2 segundos yo lo veo perfecto Así que Que nada Bueno, también otra cosa que Que iba a hacer en Gears of War Jammen En el modo de todos contra todos Es que las reapariciones No van a ser, digamos Por rondas, ¿vale? O sea, tú en el Gears of War Jammen 3 Cuando te mataban Pues entrabas En un descuento De 15 segundos Perdón De 15 segundos En donde cuando La lista esa de 15 segundos Llegaba a 0 Todo el mundo Que estuviese muerto Reaparecía de golpe, ¿no? En el modo todos contra todos Pues no es así Cada uno va a tener Su tiempo, ¿vale? Su lista de tiempo Eh, digamos Para cada uno Va a ser independiente O al menos eso dijeron Y por lo que Va a ser bueno Para el modo todos contra todos Ya digo Para los demás modos No lo sé Pero creo que para el modo este De todos contra todos Esto sí va a suceder, ¿vale? Algo así como tipo Halo Así que nada Eh, esta ha sido Las noticias de hoy Sobre Gears of War Jammen Espero que les haya gustado El vídeo Dejen un like Para seguir apoyando al canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!